Con una Feria de la Salud, el Gabinete Departamental de las Personas con Discapacidad y la Comisión Interinstitucional celebraron el Día Internacional de la Discapacidad. La Casa para Personas con Necesidades Especiales fue la sede de esta importante actividad. Nosotros, verdad, como Gobierno Municipal, como Gobierno Central, el Comandante Daniel, la Compañera Rosario, todos involucrados, trabajando de la mano con las personas con discapacidad, verdad, llevándoles felicidad, llevándoles alegría en todos momentos. Nosotros estamos siempre en la disponibilidad de servirles. Gracias a nuestro buen Gobierno, verdad, estamos acá presentes con un hospital nuevo, con muchas atenciones para toda la población, todos para todos, y aquí estamos presentes hoy en este día apoyando a todos los compañeros. Atención en Medicina General, Ortopedia, Fisiatría, Electrocardiograma y Laboratorio se constituyó como el eje central de esta jornada médica para celebrar esta fecha, que en el año 2022 plantea la necesidad de soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Nuestro Gobierno local también participando en una actividad de recreación, alegría y atención a la persona con discapacidad. Recordar estos días de cómo vivíamos antes, cómo estamos viviendo hoy y cómo vamos a ir por más victoria en un futuro restituyendo más derechos a la persona con discapacidad. Hoy estamos celebrando con atención médica integral, tenemos un internista, hay un ortopedista, están tomando becajea, haciendo exámenes de control de glicemia, ahí está la oficiata que está dando consulta, está atendiendo también en medicina natural alternativa. Cabe señalar que la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.